Estamos aquí hoy, no solamente en esa gesta de adelantar las causas de nuestros representados, tanto aquí como allá, y hasta ver, pues está un poco más allá los que están en las colindancias obviamente de los Estados Unidos, sino abrazando nuestras raíces culturales. Así que, qué bueno que podamos reconocer que los dominicanos y los puertorriqueños somos la misma gente. Somos iguales. Tenemos las mismas pasiones, los mismos amores, y qué más que nuestro amor a las artes plásticas, hasta representación, obviamente, cultural. Hoy estos 13 artistas caribeños y antillanos, unos del país hermano de la República Dominicana y otros de nuestros suelos puertorriqueños, hemos aceptado el reto y compromiso de participar en este colectivo y compartiremos con cada uno de ustedes nuestra observación del ser y su existir. En nombre de nuestro presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Binader Corona, en el propio de Alfredo Pacheco, las gracias por este tipo de actividad que ustedes realizan, que van en beneficio de ambas naciones. En representación de nuestro querido presidente Alfredo Pacheco, agradezco la invitación y la propia misma como vicepresidenta de la Comisión de Cultura. Para mí es un privilegio, ya que soy una mujer que nace del arte y la cultura. Antes de ser política, vengo del arte. Y renacer y reestablecer estos lazos de cultura realmente es muy importante. Somos de allá, pero realmente ya hoy me siento de aquí. Muchas gracias y bendiciones para todos. En efecto, presidente, la cultura une. Y espero que esta sea una de tantas, como una de las grandes obras de uno de nuestros grandes maestros, Abelardo Rodríguez Unaneta. Celebremos que en este día hay un encuentro más allá del arte, donde Duarte y Betánce comparten una misma sala, pintada nada más y nada menos que por el pintor de la patria, Miguel Núñez. Muchas gracias. Gracias.